muy buenas a todos y bienvenidos a gaming.es hoy estamos de vuelta con corsair y traemos uno de sus últimos teclados el corsair k70 rjb mk2 low profile un teclado de unos acabados excepcionales y que cuenta con un switch fabricado por cherry mx en exclusiva para corsair el cherry mx low profile speed de ahí que este sea el rapid fire dentro de esta gama low profile de teclados ya que el switch tiene una distancia de actuación más corta y por tanto es más rápido de pulsar pero esto lo vamos a ver más adelante así que vamos directamente con el unboxing la caja predomina el amarillo corporativo de corsair con la imagen en la del frontal y en la trasera las especificaciones una vez que lo abrimos vemos el teclado perfectamente protegido por un plástico para que no le entre el polvo y en el compartimento superior vemos un grueso cable mallado en nylon de primera calidad con dos puertos usb y más adelante diremos para qué o por qué mejor dicho lleva dos puertos usb este k70 rgb mk2 low profile rapid fire además de contar con un nombre largo de cojones viene también con algunos accesorios pero primero vemos esta bolsita que tiene la documentación o sea la guía de usuario del teclado y la garantía del mismo y vemos que queda un cartoncito que al levantarlo deja al descubierto los accesorios por decirlo de alguna manera que trae este teclado vemos por un lado un reposamuñecas fabricado en plástico con tacto driver que veremos detenidamente más adelante y un par de juegos de teclas para mova y para fps vamos a ir quitando los plásticos para que veáis un pelín por encima lo que trae pero no os preocupéis que más adelante lo vamos a ver todo en detenimiento todas y cada una de las partes y vamos ya a quitar el plástico de este k70 por dios que estamos deseando verlo bien recordar la denominación corsair k70 rgb mk2 en flow profile rapid fire me da la risa porque es que la verdad es que es extremadamente largo vamos a ir rompiendo el plástico para ver el acabado un primer vistazo de este teclado ya lo tenemos fuera y mirad que acabado en aluminio anodizado con acabado mejor dicho rematado cepillado en negro simplemente espectacular así quedaría más o menos con el reposamuñecas pero no os preocupéis que ahora os lo enseño mejor ahí veis el acabado cepillado brillante simplemente espectacular y ahí arriba veis tres teclas que permiten que gestionemos sin usar el software perfiles ya que podemos almacenar hasta tres la iluminación y el bloqueo de la tecla windows todo esto podemos gestionar lo mejor con el software y puede corsair ahí veis la barra espaciadora texturizada para que se desgaste menos y sea más duradera y veis también sobre el bloque numérico las teclas de control multimedia y la ruleta selectora de volumen con un tacto metálico de aluminio simplemente brutal ahí veis el perfil del teclado un perfil más bajo que lo normal de ahí la integración de estos switches o interruptores de perfil bajo para hacer que el perfil del teclado sea más finito y encaje a la perfección con cualquier tipo de setup o de decoración haciéndolo aún más minimalista y veis un puerto usb 2.0 para que podamos conectar nuestro ratón oa auricular o lo que nos dé la gana y ese es el motivo por el que encontramos dos puertos usb en el hueso cable mallado en nylon como veis viene con una serigrafía para que tengamos cuál se ocupa de alimentar el teclado propiamente dicho y cuál es el que nos da datos y alimentación para ese otro puerto usb todo pensado para que sea una utilización muy fácil cómoda y práctica nos vamos a la parte trasera del teclado tenemos cuatro zonas engomadas muy grandes para dar mayor estabilidad al teclado y unas patillas elevadoras para regular la inclinación del mismo también veis ahí abajo los anclajes para las patillas del reposamuñecas que vamos a ver ahora mismo también un reposamuñecas acabado en plástico fabricado en plástico con acabado rubber y veis dos grandes zonas estriadas para que no se nos resbalen las muñecas mientras estemos utilizando el teclado la zona inferior del reposamuñecas cuenta también con tres zonas antideslizantes y obviamente con las dos patillas que permitirán que anclemos el teclado al reposamuñecas o mejor dicho el reposamuñecas al teclado vamos a ver cómo queda montado como veis es algo más voluminoso pero sigue teniendo una estética bastante acertada a mí personalmente me gusta más sin reposamuñecas pero entiendo que hay gente que necesita descansar las muñecas durante las partidas ya que lo utilizan de forma más prolongada sigue manteniendo un perfil muy finito y muy 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 bonito llega el momento de hablar de los switches ya hemos dicho que son exclusivos de corsair tienen una distancia de actuación de un milímetro son ocho milímetros más bajos que los switches normales y como veis están diseñados para que la iluminación sea homogénea y maxificar ésta así aunque tengamos una iluminación bajita porque no nos guste la luz muy fuerte se iluminará de una forma homogénea toda la tecla y conseguiremos un efecto como el que estáis viendo ahora un teclado completamente iluminado con una estética brutal además el reflejo del aluminio nodizado de calidad de aeronáutica es decir estamos de un teclado de unas calidades simplemente excepcionales le da un toque todavía más llamativo realza la iluminación y hace que el acabado general sea simplemente perfecto ya hemos puesto las teclitas de las flechas que le habíamos quitado para que lo vierais bien como se ilumina el switch de forma homogénea y una vez veamos esta imagen en las que vemos lo bien lo bonito que es este teclado os vamos a dejar con una prueba de sonido que nos habéis pedido en comentarios de otros análisis de teclado recordad que tenéis review escrita en gaming punto es y y y y y y y y